El viceministro de Energía, Miguel Lotero Robledo, anunció que hasta el 24 de septiembre próximo están abiertas las postulaciones para la conformación del Comité Evaluador de los Pilotos en Yacimientos No Convencionales para su explotación mediante la técnica del fracturamiento hidráulico o fracking. Los pilotos de investigación integral son un mecanismo de investigación y de ciencia con el cual buscamos recopilar toda la información acerca de la técnica del fracturamiento hidráulico y con multietapa, con perforación horizontal. Esta es una oportunidad sin precedentes para la sociedad civil, toda vez que además de poder participar en todo el proceso y en todas las instancias donde hemos diseñado la participación de ustedes, van a poder tener voz y votos en el Comité Evaluador. El Comité Evaluador es quien va a decidir si hay condiciones para el desarrollo de los yacimientos no convencionales en Colombia con base en las recomendaciones que emitió la Comisión Multidisciplinaria de Expertos en 2019. El viceministro ha hecho un llamado a quienes se oponen a la técnica del fracking para que participen de esta convocatoria.